Que no es más sabio el que más sabe Sino el que menos necesita saber Que no es más tonto el que menos piensa Sino el que no sabe qué pensar Que no hay placer que enferme viruelas Ni vejez que no se deje camuflar Que solo hay tiempo que dibuja carencias Y carencias que se dejan pintar Y mientras tanto me escondo del luego Del ruido, el silencio, del siempre quizás Del estate quieto, del estate atento De los márgenes Y de las líneas principal Que no me quedan más argumentos Que el volverme a retratar En el lienzo del único verso Que de noche se atreve a pintar Que el volverme a retratar